Para fijar su posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado Federico González Luna, presidente de la Comisión de Radio y Televisión. Muchas gracias, señor presidente. Hasta por siete minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, estimados compañeros, diputados y diputadas, integrantes de las Comisiones de Infraestructura, de Transporte, de Comunicaciones, de Radio y Televisión y de Puertos, señoras y señores. Es para mí un honor presentar el posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México en la comparecencia del maestro Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo Federal, con motivo de la presentación del segundo informe de gobierno del presidente Peña Nieto. Las instituciones que comenzaron el gobierno de la República en diciembre de 2012 se enfrentan hoy, en septiembre de 2014, a un entorno de cambio originado por el Poder Ejecutivo e impulsado por el Poder Legislativo. El marco jurídico en todos sus niveles, a nivel constitucional, de leyes reglamentarias y de disposiciones administrativas, ha sido radicalmente reformado para adaptarlo a las circunstancias del México que existe actualmente y de la nación que queremos forjar para el futuro. Especialmente en los sectores más sensibles, hemos iniciado cambios profundos en el entorno jurídico. Estamos en un México que está cambiando, que está avanzando. Señala la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estuvo marcado por la negociación y la aprobación de reformas estructurales en diversas áreas, como telecomunicaciones, educación y sector fiscal. Su impacto en términos de crecimiento económico comenzará a observarse paulatinamente a partir de 2014. Termino la cita. La competitividad, el crecimiento económico y el bienestar social están determinados en gran medida por la existencia y la calidad de la infraestructura de comunicaciones y transportes de que dispone un país. Solamente es posible pensar en el desarrollo económico y social de México si se considera particularmente el desarrollo de la infraestructura. México, como uno de los países con el menor Producto Eterno Bruto per cápita al OCDE, ya abro la cita de esta organización, tiene una gran desigualdad en la distribución del ingreso y una población rural relativamente numerosa. Por ello, este país necesita del impulso socioeconómico generado por un mayor acceso a servicios de comunicaciones y transportes eficientes. Ha sido muy comentada la estadística de la propia OCDE sobre la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de las telecomunicaciones, que se estima en 129 mil millones de dólares del año 2005 al 2009, es decir, el 1% del Producto Interno Bruto Anual. La infraestructura de comunicaciones y transportes es el sistema nervioso de cualquier país. En el informe de gobierno del presidente Peña, encontramos avances muy importantes en diversos rubros. El conjunto de ellos confirma que estamos ante una estrategia integral en marcha en la que la conducción y la suma de esfuerzos de los sectores público, social y privado comienza a dar frutos importantes. Quisiéramos destacar, en primer lugar, la modernización de 15 carreteras interestatales con una longitud conjunta de 5 mil 600 kilómetros. La ampliación de la zona norte del puerto de Veracruz, el cual contará con una capacidad de transporte de 89 millones de toneladas, que generará 40 mil empleos directos y 100 mil indirectos. El Programa Nacional de Infraestructura, que prevé como nunca antes un monto de inversiones del orden de los 8 billones de pesos. El 63% corresponde a inversión pública y el resto a inversión privada. El inicio de la construcción de la red mayorista que operará en la banda de los 700 megahertz, lo que deberá impulsar decididamente el derecho de todas las personas al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en un modelo único e inusitado a nivel mundial. El número de sitios beneficiados con banda ancha asciende ya a cerca de 45 mil y se pretende llegar a 250 mil sitios públicos adicionales, beneficiando principalmente a escuelas, hospitales y edificios de gobierno. Se proyecta la construcción de 46 nuevas autopistas con una longitud de aproximadamente 3 mil nuevos kilómetros. Se invertirán cerca de 200 mil millones de pesos en 24 proyectos ferroviarios y multimodales. Para 2014 se estima invertir en obras de infraestructura del sector portuario 11 mil 600 millones de pesos. Del total son recursos públicos el 52% y el resto, el 47.8%, son recursos privados. Los avances que hemos descrito, sin lugar a dudas, aumentan la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar social. Estas obras e inversiones hacen a México más atractivo. De acuerdo otra vez con la OCDE, hay enormes oportunidades de que nuestro país se posicione como un centro de logística internacional, como ya lo señaló el maestro Luis Esparza, en el nuevo contexto mundial, particularmente por la fuerte concentración económica entre Asia, Norteamérica y Europa. Esta infraestructura deberá ser una de las grandes palancas del crecimiento de la productividad y, por ende, la economía. De acuerdo con datos de la OCDE, a mayores niveles de PIB per cápita, crece ampliamente la propensión a viajar en avión y cada 15 años se duplica el tráfico aéreo de pasajeros. Nos ha anunciado el presidente de la República, como sabemos, el inicio de los proyectos del aeropuerto de la Ciudad de México, que más que un aeropuerto para la Ciudad de México será un aeropuerto para todo el país, con inversiones por arriba de los 70 mil millones de pesos, que, como señalaba el secretario de Comunicaciones, será el tercero a nivel mundial por el número de pasajeros movilizados. Se trata, en mi opinión, de una de las decisiones más valientes y más atinadas y que tenían un mayor rezago en nuestro país. Recordemos que hasta hace unos cuantos años el segundo secretario de Comunicaciones alegaba hablar con los patos para no tomar una decisión de esta envergadura. Felicitamos realmente esta decisión valiente del presidente Peña. El informe de gobierno que hoy glosamos demuestra que las comunicaciones y los transportes de México están en marcha. Existen programas, existe conducción y existen acciones concretas. México, a pasos acelerados, busca ponerse en línea con los países más desarrollados. Se ha aumentado la capacidad del país para atraer inversiones, tal y como se muestra en el reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial 2013-2014, donde se menciona que nuestro país avanzó en cuatro posiciones en el índice global de competitividad respecto del periodo 2011-2012, teniendo un perfil de competitividad estable y resaltando que dentro de las consideraciones como obstáculos para hacer negocio en nuestro país, la falta de infraestructura disminuyó al 6.7% al total de factores adversos. La bancada del Partido Verde está plenamente convencida de que la competencia es factor y vía de cambio y de progreso. Hemos visto y apoyado decididamente los esfuerzos del Ejecutivo para romper mercados y alentar la libre concurrencia. En buena medida, las actividades reguladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte son actividades concesionadas, todas ellas sujetas y condicionadas a la habilitación gubernamental. Por ello, es tan importante que los logros alcanzados hasta la fecha en materia de competencia no decaigan. De poco sirven grandes inversiones, grandes proyectos y grandes cambios, si como resultado de ellos se crean mercados cerrados, pequeños o grandes oligopolios. Señor Secretario, el balance de la gestión de gobierno del presidente Peña Nieto en el sector comunicaciones y transportes es positivo. Hay un rumbo claro en la política sectorial, se han establecido las bases para un desarrollo de largo alcance y se han roto muchas de las resistencias que impedían el crecimiento económico. En materia de gobierno, siempre habrá pendientes y nuevos retos que cumplir, pero estoy cierto que la estabilidad política y condiciones que se han generado durante este gobierno reflejan ya los primeros resultados para los ciudadanos. Encabeza usted, Maestro Ruiz Esparza, un sector cuyos mejores frutos siempre maduran en largo plazo. Paciencia y visión de largo aliento. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Juan Indacio Samperio Montaño del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por siete minutos para fijar su posicionamiento. Con su venia, señor presidente, señor secretario Gerardo Ruiz Esparza, sea usted bienvenido a esta Cámara. En nuestro partido estamos comprometidos con las causas sociales, con una intensa participación ciudadana. A pesar de ser obvia la responsabilidad social que tiene la secretaría que usted encabeza, en ocasiones éstas se pierden los grandes proyectos que regularmente anuncian y posteriormente se construyen. Según cifras del Inegi, en el año 2010 alrededor del 22% de la población nacional habitaba en comunidades rurales. Estas están habitadas, en su mayoría, por población indígena, quienes sufren de la falta de servicios básicos y con niveles elevados de marginación. A pesar de estar en el año 2014, mujeres y niños siguen muriendo porque no hay caminos en sus comunidades que los conecten a los hospitales, porque siguen caminando varias horas o hasta días para poder acceder a los servicios más básicos. Señor Secretario, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no puede cegarse ni obviar esta realidad. El Programa Nacional de Infraestructura, presentado en abril de este año, establece que actualmente existen 169 mil 429 kilómetros de caminos rurales y 83 mil 982 kilómetros de carreteras alimentadoras. Como instituto político, entendemos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga previsto construir más de 11 mil caminos rurales antes del 2018. Nos parece razonable. También que se construyan más de 1.200 kilómetros de carreteras alimentadoras. Es esto lo que poco a poco irá cerrando la brecha de desigualdad en nuestro país. La posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder fácilmente a una carretera o a un camino, así como la posibilidad de tener acceso a las tecnologías de la información, resultan indispensables para su desarrollo, pero también para el desarrollo regional. Observamos por ello la intención de la Secretaría de acercar y conectar a las comunidades más alejadas a fin de facilitar el acceso a la educación, a los servicios públicos básicos, a la generación de empleos y a una mejor calidad de vida. Sin embargo, no podemos dejar de lado que también es necesaria la modernización y el mantenimiento de los caminos en nuestro país. Los caminos y carreteras no siempre se encuentran en condiciones óptimas. Hasta podríamos decir que regularmente existen deslaves, hay baches, poca señalización y bajas condiciones de seguridad. Esto, señor secretario, debe de atenderse. No sólo es importante la ampliación de la red carretera nacional, sino que también es necesario mantenerlas en condiciones ideales para su circulación. ¿Qué hace la Secretaría a su cargo para esto? ¿O qué es la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones termina en la construcción? Nos parece fundamental que la Secretaría también mejore y renueve los caminos para permitir el traslado de bienes, productos, pero sobre todo de personas en las carreteras mexicanas. Esto es una amplia preocupación de la ciudadanía en el ámbito rural, pero también hay muchas inquietudes en la gente que vive en las ciudades sobre el transporte. Como sabe, en estas comisiones damos seguimiento a los temas de su secretaría. Entre ellos, son los sistemas de transporte masivo de pasajeros. La secretaría ha anunciado, entre otros, un sistema de autobuses de rápido tránsito, llamados BRT, para las ciudades de Mérida y de Tijuana, y también en la región de La Laguna. Los diputados de Movimiento Ciudadano luchamos por la calidad de vida, por ciudades sustentables que tengan el acento y siempre pongan como prioridad a los ciudadanos. El presidente y usted han hablado de ampliaciones de las líneas del metro en el Distrito Federal y en el Estado de México. Señor secretario, este tipo de anuncios, que afectarán durante su construcción a una parte importante de las dos entidades más pobladas del país, deben de acompañarse de la información necesaria y deben llevarse a cabo con la mayor transparencia posible. En estas comisiones y los ciudadanos habitantes de ambas entidades, necesitamos saber los trazos, los tiempos, los recursos. Apreciamos las intenciones y los buenos proyectos. Sin embargo, se requiere del acompañamiento ciudadano y del trabajo conjunto para que se tenga éxito. El Movimiento Ciudadano, creemos fundamental contar con un proyecto de movilidad masiva de pasajeros, pues estos disminuyen los tiempos de traslado, disminuyen también los gases de efecto invernadero y por ende, tienen un impacto positivo directo en la calidad de vida de la ciudadanía. Por lo que le pedimos, tener mayor acercamiento y diálogo con estas comisiones y en especial con la ciudadanía. Queremos y exigimos también transparencia en la información y en los impactos sociales de todos los proyectos que se pretenden realizar. Finalmente, quiero señalar que me parece adecuado conectar a 250 mil puntos públicos con Internet, ya que favorizará la posibilidad de que en algún momento no muy lejano, los gobiernos puedan proveer servicios de salud y de educación a distancia, pero nos parece fundamental no perder de vista que los usuarios más importantes son los que prestan servicios de educación. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene responsabilidades que se vinculan directamente con la mejora en la calidad de vida de los mexicanos. Por tanto, señor secretario, en esta Cámara de Diputados, damos y daremos seguimiento puntual a todos los proyectos que nos ha referido y estaremos atentos a que se realicen con eficiencia y con transparencia. Lo haremos con un espíritu crítico, pero también constructivo, pues si en algo podemos tener coincidencia, sin duda ese algo es nuestro propósito de lograr que los mexicanos alcancen mejores condiciones de vida y que México se desarrolle con solidez y con el rumbo correcto. Es cuanto. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Rosaelia Romero Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para fijar su posicionamiento hasta por siete minutos. Gracias, señor presidente. Con el permiso de los señores presidentes de comisión, compañeras y compañeros diputados, señor secretario de Comunicaciones y Transportes, ingeniero Gerardo Ruiz Esparza. Sea usted bienvenido. Para el Partido del Trabajo, la comparecencia del titular del sector de Comunicaciones y Transportes en esta Cámara representa la oportunidad de escuchar oportunamente las respuestas a los cuestionamientos sobre los avances, retos y deficiencias que esta dependencia tiene en el desarrollo de México. En el periodo que se informa, este sector se ha presentado como uno de los más importantes en el desarrollo de México, con una inversión de más de 137 mil millones de pesos, con más de 57 proyectos, de los cuales por lo menos un 20% estarán concluidos en el presente año. Sin embargo, existen pendientes muy importantes en diversas variables. Tal es el caso de las constantes reparaciones que tiene la Autopista del Sol en diversos tramos, que a más de un año de los lamentables fenómenos meteorológicos de septiembre de 2013, aún se producen deslaves que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios y con ello limitan la visita de paseantes al puerto de Acapulco, que son la principal fuente de ingresos en este destino turístico. Por lo que es importante realizar trabajos que no sean temporales, sino definitivos. En el mismo sentido, esta temporada de lluvias dejará una red carretera nacional dañada, principalmente de carreteras federales. Por ello, si bien en el informe que ha presentado a esta soberanía se habla de la construcción de 46 nuevas autopistas con una longitud de más de 3.000 kilómetros, es urgente que no se descuide el mantenimiento de la red carretera federal, ya que de ello depende la movilidad de la gran mayoría de personas y mercancías de nuestro país. Con relación al transporte ferroviario, nos preocupa principalmente el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el cual en los últimos meses se ha descarrilado en más de 12 ocasiones, provocando el retraso en la entrega de mercancías y lesiones a los migrantes que usan este medio como transporte para llegar al centro y norte de nuestro país. Es de mencionar que la Policía Federal ha implementado un mecanismo de dispersión de los migrantes, del cual no estamos de acuerdo. Sin embargo, es necesario que la dependencia que usted encabeza no sólo se ocupe de la rehabilitación de las vías, sino que también se coordine con otras dependencias del Gobierno Federal en el cuidado de la integridad física de quienes tienen la necesidad de usar este medio para su trabajo, para su traslado, perdón. Por otra parte, es lamentable que México se ubique históricamente en el último lugar de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en materia de competitividad en telecomunicaciones con servicios caros y deficientes. En tal contexto, el titular del Poder Ejecutivo ofreció la reforma constitucional en la materia como la gran oportunidad de darle a México mejores servicios. Sin embargo, los primeros resultados no han sido del todo en beneficio de la sociedad. Como prueba de ello, la empresa Televisa adquirió en días recientes el 100% de las acciones de una compañía de televisión por cable llamada Cablecom, obteniendo con ello que la televisora concentre el 76% de la televisión satelital, el 53% de la televisión por cable, el 63% del total de la televisión de paga y 9% de los 15 millones de clientes de televisión de paga. En síntesis, la reforma ha creado y fomentado un nuevo monopolio. Respecto al anuncio de la construcción del nuevo aeropuerto, señor secretario, si bien es una obra que incentivará el empleo y la dinámica económica de la región, en entrevista usted habló que el nuevo aeropuerto será autofinanciable. Esperemos que esto no represente un alto costo a los usuarios y que terminen pagando la obra. Que si bien es cierto dinamizará la economía de la región, debemos tener claridad sobre el proceso de su construcción. Además, especialistas en medio ambiente han mencionado que la construcción de la nueva terminal aérea debe respetar los ecosistemas de la región y lo que queda del lago de Texcoco, que es un importante vaso regulador de esta zona del oriente del Valle de México, por lo que las medidas de mitigación y de impacto ambiental deben ser las necesarias para que haya armonía entre la nueva edificación y los ecosistemas de esta zona. Finalmente, señor secretario, quiero hacer un llamado para que en las zonas afectadas en Baja California por el huracán Odil, su dependencia tenga una especial vigilancia en la distribución de los recursos para la reconstrucción y evitar el uso electoral por parte de los partidos y líderes que traten de abusar de la situación de emergencia que se vive actualmente en ese estado. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Señor secretario, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, señores subsecretarios, coordinadores, funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sean todos muy bienvenidos. En el grupo parlamentario de Nueva Alianza tenemos un fuerte compromiso con el proceso de cambio que está experimentando el país. Los acuerdos necesarios para el avance de nuestra nación fueron superados a través del diálogo y la voluntad de construir alianzas. Con una visión de futuro, hemos demostrado que sí se pueden hacer las cosas de modo distinto. Con la reforma de telecomunicaciones y su implementación, logramos importantes beneficios para los mexicanos, al reducir el poder de los grandes monopolios y propiciar la competencia en la televisión, telefonía y la radiodifusión. Uno de los aspectos más relevantes que celebramos radica en garantizar el derecho constitucional de acceso a la banda ancha de Internet a toda la población nacional y reconocemos el beneficio que en materia de telefonía tendrán los usuarios de los servicios. al poder accesar a buenos precios y calidad. Por otra parte, debemos recordar que las obras de infraestructura son un factor indispensable para el crecimiento de la economía y su competitividad, porque permiten superar la pobreza y la marginación. También dan la oportunidad de crear un número importante de empleos directos, además facilitan el traslado de las personas, los bienes, las mercancías y coadyuvan a que los servicios de educación, salud, seguridad pública, fundamentalmente lleguen a la población con calidad y oportunidad. La infraestructura es, sin lugar a dudas, factor determinante para elevar la calidad de vida y promover el crecimiento económico de nuestro país. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es una de las grandes obras de infraestructura a nivel internacional. Es también una obra emblemática para el país de gran importancia, hacer la principal puerta de entrada y salida del Distrito Federal. La construcción de este aeropuerto es algo que ya se había pospuesto, porque la actual tiene serios problemas de saturación. Los usuarios invertimos muchas horas de traslado para llegar a la terminal, así como la gran espera para que los aviones puedan despegar de este aeropuerto. Esta saturación limita el crecimiento económico del país, ya que la industria aeronáutica se ha convertido en un impulsor del comercio y del turismo que representa un 3.4% del Producto Interno Bruto Mundial y genera 58 millones de empleos. Hoy el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México transporta a 34% del total de pasajeros del país y mueve 54% de la carga total. Una obra de esta magnitud representa innumerables retos de diseños técnicos de construcción, de transparencia y de corrupción. En cuanto a los dos últimos aspectos, existe preocupación porque no se vayan a desviar fondos para beneficiar a funcionarios públicos o vayan a financiar campañas políticas. Continuando con el tema de infraestructura, como es de su conocimiento, en este momento estamos trabajando aquí en la Cámara de Diputados en la evaluación de lo que se aprobará en el presupuesto de egresos de la Federación 2015. Por lo que deseo reiterar que en Nueva Alianza somos una oposición responsable, que buscaremos aprobar el mayor presupuesto posible para que los mexicanos gocen de mejores beneficios. No obstante, también continuaremos siendo los primeros en señalar las inconsistencias cuando las cosas no se lleven a cabo de acuerdo a la ley. Es preocupante que al cierre del año 2013 se observaron subejercicios importantes por dar un par de ejemplos en los proyectos de infraestructura económica de carreteras quedaron sin ejercer cinco mil seiscientos sesenta y siete millones de pesos. Para el sistema satelital no utilizó mil doscientos noventa y ocho millones de pesos. En un informe sobre la situación económica de las finanzas públicas del segundo trimestre de dos mil catorce, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en los anexos que en materia de construcción y modernización de carreteras se aprobaron en el presupuesto de egresos de la Federación 2014 treinta y un mil millones de pesos de los cuales al primer semestre se tienen aprobados solamente el treinta y nueve punto cuatro por ciento quedando pendiente por ejercerse más de dieciocho mil millones de pesos. Con respecto a los caminos rurales siendo estas obras elementales para la comunicación de las poblaciones más alejadas con los centros de abasto se aprobaron diecinueve mil millones de pesos de los cuales al primer semestre de este año solo se han ejercido treinta y ocho punto seis por ciento de los recursos. Por lo expuesto, le pedimos, señor secretario, se revise cuidadosamente la estrategia que están utilizando para ejercer los recursos etiquetados los cuales a veces son escasos pero al mismo tiempo son tan importantes para el bienestar de los mexicanos. Tenemos claro que estos desafíos se podrán resolver en el corto plazo porque es urgente que la ciudadanía perciba los resultados en su vida cotidiana. señor secretario no quiero terminar sin antes reconocer su disposición para aprobar de los recursos de las economías la construcción que se le planteó con una gran urgencia para el estado de Chiapas la construcción de los dos puentes tirantes de la concordia Rizodoro y que me acompañaron mis compañeros diputados de la Comisión de Infraestructura encabezado por nuestro presidente Alberto Curi. Aparte de salvar a más de cinco mil vidas que están cerca de la comunidad a las orillas de la presa de la angostura dará vialidad a los municipios que conforman la Sierra Madre de Chiapas haciendo el tiempo de llegada a la capital del estado en un 50% menos del tiempo que actualmente ocupan. Hay que decir las cosas que consideramos que no deben ser pero también reconocer cuando hay un gesto de responsabilidad en el funcionario. Ya fue licitado un puente la semana pasada y esperamos que muy pronto se licite el próximo puente. De la misma manera señor secretario esperamos que muy pronto inicien ya los trabajos de la autopista San Cristóbal Palenque para lo cual hay mil millones de pesos ya aprobados. Los legisladores de Nueva Alianza reconocemos los avances del gobierno pero no estamos satisfechos porque sabemos que debemos seguir trabajando para resolver los grandes retos reclamos y necesidades que nos plantea la sociedad mexicana. Muchas gracias compañeros diputados gracias señor secretario. para dar cumplimiento al numeral sexto del acuerdo que norma esta comparecencia los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas a los siguientes diputados y diputados del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional al diputado Abel Guerra Garza por el grupo parlamentario del partido acción nacional el diputado genaro carreño muro del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática el diputado valentín gonzález bautista por el grupo parlamentario del partido verde ecologista de méxico la diputada rosario de fátima pariente gavito del grupo parlamentario de movimiento ciudadano el diputado ricardo mejía verdeja por el grupo parlamentario del partido del trabajo la diputada rosaelia román romero guzmán y del grupo parlamentario del partido nueva alianza el diputado jose angelino camal mena para formular pregunta tiene el uso de la palabra el diputado abel guerra garza del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional hasta por cinco minutos buenas tardes bienvenido señor secretario bienvenidos señoras y señores servidores públicos de la secretaría de comunicaciones y transportes con su permiso compañeros diputados presidentes con su permiso compañeros diputados diputadas señoras y señores en nuestra fracción del partido revolucionario institucional coincidimos con usted señor secretario y con el gobierno federal en las ventajas históricas que ofrece nuestro país para asumir la vocación logística inclusive creemos en las ventajas históricas y digo históricas porque el hecho de que los puertos norteamericanos hayan sido construidos con el antiguo concepto de puerto ciudad hace prácticamente imposible el crecimiento de los muelles de los puertos norteamericanos para aceptar los barcos de gran calado que ahora se utilizan y representa esto un área una nueva área de oportunidad para los 11 mil kilómetros de litorales y para los puertos mexicanos complementando el ciclo del proceso logístico hacia los Estados Unidos por la vía terrestre en esta era económica donde los mercados mundiales son dominados por la logística los servicios y la alta tecnología nos congratulamos en nuestra fracción en saber que el gobierno federal y el presidente Enrique Peña Nieto haya decidido basar como una de las fundamentales líneas económicas de nuestro país a seguir en estas actividades esto seguramente reflejará mejores niveles de bienestar sin embargo un país integrado por una serie de tecnópolis enlazadas entre sí y que se convierten en una gran plataforma y que convierten al país entero en una gran plataforma logística necesitan cubrir una serie de requerimientos globales cobertura financiera internacional que ya tenemos en México existen los bancos de representaciones bancarias de todo el mundo requerimos marca mundial o reconocimiento internacional y vemos con mucho entusiasmo la forma extraordinaria en que el actual gobierno federal y Enrique Peña Nieto recuperan ese reconocimiento internacional para México requerimos infraestructura de educación superior de calidad que tenemos y desde luego una buena y muy bien planeada infraestructura de comunicaciones y transportes y esta es su responsabilidad en este gobierno señor secretario por lo tanto le formulo dos preguntas relacionadas considerando entonces que coincidimos en que la meta de México debe de hacer asumir la vocación logística le suplico nos explique sobre las 36 nuevas autopistas de las cuales como usted lo dijo ocho están terminadas las 90 carreteras nueve concluidas si estas obedecen una planeación integral regional y nacional para complementar ejes que respondan al proyecto de consolidar a todo nuestro país como una gran plataforma logística de valor agregado la segunda señor secretario tiene que ver con el transporte de ferrocarril y es que en las tres rutas de trenes de pasajeros que se han anunciado y que se trabaja según tengo entendido en los procesos de licitación indudablemente ayudarán a resolver la movilidad de personas como factor esencial en el proyecto final repito de convertirnos en una gran plataforma logística existe un plan alterno le pregunto señor secretario existe un plan alterno para resolver la demanda de movilidad urbana en las ciudades beneficiadas con el paso de los trenes de pasajeros tienen considerados tienen consideradas en el proyecto acciones para mitigar el impacto o en los proyectos acciones para mitigar el impacto del medio ambiente y para la preservación de las zonas patrimoniales que se encuentran en las inmediaciones del paso de estas rutas por su respuesta muchas gracias señor secretario tiene el uso la palabra de la palabra hasta por cinco minutos el licenciado gerardo ruiz esparza secretario de comunicaciones y transportes para dar respuesta muchas gracias muchas gracias señor diputado guerra garza efectivamente yo siento que no solamente son las nuevas autopistas las 46 nuevas autopistas sino es toda una planeación que realmente lo siento como una nueva forma de tratar de visualizar al sector comunicaciones y transportes países como corea del sur han logrado a través de la logística tener un ingreso per cápita muy superior a qué me refiero con logística que podamos trasladar los bienes de la producción nacional de un lado al otro del punto de producción al punto de consumo al menor costo posible y esto no solamente son las autopistas las carreteras son los ferrocarriles de carga son los aviones y los aeropuertos y es el mar el 80% del comercio mundial se mueve a través de los mares a través de los barcos entonces tener una visión logística implica que las decisiones se tomen precisamente pensando no solamente en la movilidad de la población porque también hay un enorme beneficio acercar poblaciones alejadas les da oportunidades de desarrollo como aquí se ha planteado muy claramente pero en el otro caso mover la producción nacional más rápidamente y a costos menores también desde luego que genera un gran beneficio para la población a través de una palabra empleo entonces el enfoque del programa nacional infraestructura de la secretaria de comunicación y transportes es precisamente un enfoque de plataforma logística global cómo mejoramos nuestras autopistas cómo conectamos mejor al pacífico con el golfo cómo hacemos corredores económicos que sin desconocer una visión similar o parecida anterior precisamente en un momento dado la Mazatlán Durango y en un momento dado la México Tuxpan que llevaba 20 años en construcción y se acaba de terminar pero se terminó con prontitud para que el puerto de Tuxpan que hoy estamos construyendo funcione y se construyó con prontitud por el desarrollo económico que esa carretera va a generar por eso es importante que las obras se hagan rápido y no a través de los años de las décadas o más de eso y sobre los trenes de pasajeros la movilidad es una forma de darle al ciudadano una atención digna y sí desde luego que debe de haber en las ciudades donde lleguen los trenes debe de haber una atención específica a ese impacto que genera el tren es indispensable igual el metrobús ahora el tren de pasajeros moderno que es un metrobús pero moderno es un transporte masivo moderno y la forma de hacerlo es que el transporte local se convierte en alimentador y el transporte local mueva del tren hacia los lugares de destino a la población y que se hagan obras obras locales que permitan que haya mucho más movilidad interna para no abordar más imagínense si no hay tren méxico querétaro que pudiera pasar en un momento dado con la carretera méxico querétaro se tiene que ampliar a ocho carriles muy pronto con una inversión de ocho mil millones se tiene que hacer segundos y terceros pisos para entrar a la ciudad méxico con una inversión superior a los veinte mil millones y se tienen que hacer más calles en querétaro que es preferible un traslado de esta calidad amigable con el medio ambiente y con la población con la seguridad con el no consumo de gasolinas y con la no inversión en muchas cosas de infraestructura o volver a ampliar todo para tener más coches y materialmente vivir en una situación muy difícil tanto en la ciudad de México como en otras ciudades aledañas muchísimas gracias tiene ahora la palabra para hacer comentarios hasta por tres minutos la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano del Partido Revolucionario Institucional muy buenas noches muchas gracias señor presidente señor secretario muy buenas noches sin duda la política que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto para la modernización de los principales ejes carreteros y la realización de obra de gran impacto en los rubros aeroportuarios portuarios y ferroviarios representan sin duda uno de los más ambiciosos programas que su gobierno ha emprendido para detonar la economía de nuestro país y generar mayores condiciones de bienestar para todos los mexicanos a través de una mejor infraestructura de transporte sin embargo es fundamental también señalar que la atención a las regiones rurales representa igualmente una acción importante para la generación de empleos y para mejorar diversos servicios básicos como son la infraestructura hidráulica la educación la de salud y de energía entre otras los cuales se traducen en beneficios tangibles para los habitantes de las comunidades a las que llegan estas obras en virtud yo quisiera insistir en la red carretera rural y alimentadoras que existen en nuestro país y que representan el 86.9% de la red nacional carretera requiere una mayor atención tanto en la construcción y modernización de caminos rurales y alimentadores así como en su conservación siendo esta última la de mayor urgencia en atender para poder mantener en buenas condiciones la red existente que a través de los años se ha ido construyendo y que con el paso de tiempo se va deteriorando por ello su adecuado mantenimiento representa un factor fundamental para el continuo desarrollo de las regiones es por ello señor secretario las diputadas y los diputados del grupo parlamentario del PRI buscaremos seguir fortaleciendo estos programas con la aprobación de presupuestos responsables que consideren los factores antes mencionados sin embargo para consolidar estas pequeñas obras que generan grandes cambios en las regiones menos favorecidas del país es necesario también el respaldo y su apoyo dentro de la secretaría que usted encabeza sabedores de la atención que dará estos temas que sin duda son de interés general para mis compañeros y compañeras diputadas para su servidora y para los ciudadanos agradecemos señor secretario su presencia en esta comparecencia pues su exposición nos permite ver con mayor claridad la dirección en que se está impulsando el desarrollo de nuestro país a través de una mejor infraestructura y también quisiera aprovechar la ocasión para respaldar un tema que usted nos ha acompañado y nos ha acompañado la comisión que es un tema de importancia de desarrollo como es el tema del desvío carretero que comunica a la región de Atasta que es el municipio del Carmen del estado de Campeche con la región de Tabasco como bien señaló mi compañero Marcos que es un tema de importancia y sobre todo de seguridad hemos tenido la atención oportuna de usted y le solicitamos que nos siga apoyando en el respaldo para poder actualizar precisamente el registro ante la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda cuente usted con nuestra confianza y tenga la seguridad que desde el poder legislativo seguiremos trabajando para impulsar el progreso de México y el bienestar de todos los mexicanos muchas gracias gracias diputada Abreu para formular pregunta tiene ahora el uso de la palabra el diputado Genaro Carreño Muro del grupo parlamentario del partido Acción Nacional hasta por cinco minutos muy buenas tardes tengan todos ustedes respetables presidentes de las comisiones compañeras diputadas y diputados a todos muy buenas tardes señor secretario muy buenas tardes gracias por su presencia hoy en esta cámara en la revisión del segundo informe de gobierno de esta administración un tema que es trascendental para México y las familias mexicanas por supuesto que es el de la infraestructura hablar de infraestructura es hablar de desarrollo y sensibilidad social es hablar también de inversión y fortalecimiento económico es hablar de potenciar la generación de empleo y la economía de las familias de las familias mexicanas es hablar de movilidad y seguridad para las personas para acción nacional la infraestructura es el medio necesario para generar productividad competitividad y desarrollo pero lamentablemente no vemos que sea una visión que comparta el actual gobierno al menos las cifras así lo demuestran en los hechos en cuanto al tema de la infraestructura carretera el autotransporte federal mueve el 81% de carga terrestre y el 56% de carga nacional además de movilizar el 97% de los pasajeros por la red carretera estas cifras reflejan la importancia que tiene la infraestructura carretera sin embargo este gobierno tiene pobres avances en la ampliación de la red carretera nacional señor secretario de acuerdo a las cifras que arroja el segundo informe de gobierno la red total de carreteras se amplió mil 59 kilómetros y la inversión pública aprobada fue de 64 mil 669 millones de pesos sin embargo para el primer año de la administración anterior la red total de carreteras se amplió dos mil 262 kilómetros con una inversión pública de 27 mil 827 millones de pesos lo que significa que equivalen a 35 mil 688 millones de pesos actualizados al 2013 esto nos arroja que cada kilómetro construido en el primer año del presidente Enrique Peña Nieto nos costó 61 millones de pesos en tanto que en el gobierno del expresidente Calderón el costo fue de 15.7 millones de pesos por cada kilómetro ya considerada también la inflación ¿cuál es la razón del encarecimiento tan notable de la construcción de carreteras en nuestro país? Estamos conscientes de que existen regiones en donde es más costoso construir carreteras pero en ningún caso se justifica que cada kilómetro construido cueste cueste casi cuatro veces más cuando vemos estas cifras es cuando surgen las interrogantes del porqué del atraso económico y del mediocre desempeño por otro lado señor secretario hoy tenemos retrasos en el avance financiero de los principales programas al primer semestre de este año el programa de construcción y modernización de carreteras se le destinaron cerca de 31 mil millones de pesos y solo se han ejercido el 39.4% el programa de caminos rurales se destinó poco más de 18 mil millones de pesos y se registra tan solo un avance del 38.6% el programa de conservación y mantenimiento de carreteras tuvo un monto de 15 mil millones de pesos y solo se han ejecutado el 52.9% y finalmente el programa de empleo temporal registra un retraso del 35.8% de los mil 700 millones de pesos estas cifras evidencian el atraso que tenemos en el avance de los proyectos carreteros sin duda esta situación tiene un impacto negativo en la derrama económica de las entidades en el bolsillo de los trabajadores de la construcción y en la dinámica económica de las empresas constructoras pero aún más en el deterioro de la calidad de vida de los mexicanos señor secretario sería muy importante que también nos explicaran cuál es el motivo de los sub ejercicios registrados que se tienen en los programas de infraestructura carretera cuántos y cuáles proyectos carreteros a nivel nacional muestran retraso y en qué cantidad y qué medidas se están implementando para atender esta situación que hoy está afectando la dinámica económica del país hoy los ciudadanos requieren movilizar sus productos que con tanto esfuerzo han cosechado en las jornadas de trabajo en el campo para ello se requiere de una gran sensibilidad social de parte de esta administración pero que sobre todo se vea materializado con hechos concretos las poblaciones más alejadas de los centros urbanos tienen también la necesidad de que se les mejoren sus caminos para que puedan comunicarse y puedan trasladarse a sus destinos con seguridad y con eficiencia es una realidad que los caminos rurales y las brechas mejoradas muestran que no hay crecimiento en kilómetros construidos con respecto al año anterior por ello advertimos que a este gobierno no le interesa favorecer a las poblaciones más necesitadas del país prueba de ello son las cifras del segundo informe de gobierno de esta administración señor secretario podría explicarnos por qué no hay crecimiento con respecto al año anterior en kilómetros construidos en relación a los caminos rurales y brechas mejoradas cuando hay regiones que requieren de mejorar y ampliar sus caminos para poder comunicarse de manera más eficaz y más eficiente como todos sabemos los objetivos primordiales de la infraestructura son en primer lugar la movilidad que significa acortar los tiempos de traslado y aumentar la seguridad de los pasajeros en segundo generar inversión como medio para el desarrollo económico de nuestra sociedad hoy nuestro querido méxico y sus familias las cuales han visto afectados sus ingresos demandan mayor eficiencia productividad y transparencia en la aplicación y el ejercicio de los recursos pero sobre todo en infraestructura carretera pues significa una gran oportunidad para reducir la pobreza y aumentar el crecimiento de acuerdo con las estimaciones realizadas por el banco mundial el impacto de las obras de infraestructura son indispensables para la reducción de la pobreza sabemos de su buena voluntad y disposición señor secretario nos consta es por ello que le pedimos respuestas claras y objetivas que nos ayuden a trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de las familias mexicanas de manera real con hechos no sólo con proyectos en papel y buenas intenciones señor secretario la cruzada contra el hambre no será posible si también no contamos con la infraestructura carretera necesaria señor secretario obras son amores y no buenos deseos muchas gracias señor secretario por su atención y respuesta gracias diputado Carreño tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el secretario de comunicaciones y transportes para dar respuesta con gusto muchas gracias señor diputado creo que el tema se centra fundamentalmente en el retraso presupuestal y en el retraso en materia de carreteras esto yo podría simple sencillamente decir que mes con mes por primera vez en la historia se ejerce el presupuesto al 100% mes con mes desde el primer mes hasta el día de hoy el 100% el presupuesto aprobado por ustedes y el programado por la secretaria de crédito público esto que quiere decir que vamos gastando de acuerdo al avance de obra todo el presupuesto que tenemos asignado por primera vez en la historia de la secretaria de comunicaciones y transportes o sea esto deja ver que hay por ahí algún puntito que hay que verificar tenemos en kilómetros construidos y modernizados de carretera a la fecha 1180 kilómetros en kilómetros construidos de autopistas cifras que di durante mi informe 515 y en kilómetros esto no lo di porque hablé de una meta seccional kilómetros construidos y modernizados en caminos rurales y alimentadores 18 mil 630 kilómetros o sea a la fecha son 20 mil 325 kilómetros yo creo que no es punto de competir ni de poner los números a ver cómo vamos creo que el tema es cumplir con el programa nacional de infraestructura que ustedes conocen que ustedes tienen en sus manos y que perfectamente puede evaluarse a la luz de un análisis elemental porque sólo se ejerció el 34 y 38 por ciento del presupuesto yo creo que lo que se está viendo son el primer trimestre o el segundo semestre o sea la cifra al semestre o la cifra al primer trimestre porque cuando se analice la cifra a septiembre va a venir como siempre ha venido el 100 por ciento del ejercicio presupuestal si se ve una fecha anterior desde luego que en un momento dado puede ser esta cifra mucho menor y yo creo que el camino el avance en carreteras que es la pregunta también que se me hace en autopistas va por lo tanto en tiempo no puede ir algo que no esté en tiempo si no se va ejerciendo el presupuesto completamente y no solamente vamos arrancando en tiempo la inversión pública vamos arrancando en tiempo la inversión de Fonadín que es otra inversión muy importante que nos conviene el fondo también para que iniciemos obras y se van iniciando en tiempo y se van iniciando en tiempo las 46 autopistas esas 46 autopistas que es un gran plan que van a superar la mitad del número de autopistas construidas en toda la historia se van a construir en esta administración y es precisamente una de las grandes metas que se tienen y que se van a terminar todas van avanzando 8 ya se concluyeron 28 están ya en construcción y vienen en este fin de año 6 más que se van a terminar y como 4 más que se van a iniciar todas las 46 estarán iniciadas antes del primer trimestre del año que entra con lo que esperamos definitivamente concluirlas antes de que concluya la administración muchas gracias señor diputado muchísimas gracias gracias